Somos los hermanos de la luz. Si su pareja se ha marchado y no sabe cómo hacerla regresar, amarres y endulciamientos 100% garantizados. Si usted desea saber si el ser que usted ama le es fiel, le es sincero o lo engaña, si usted no progresa, si todo lo pierde, si tiene mala suerte, si sufre o padece alguna enfermedad extraña que la ciencia médica no ha podido curar, si se siente embrujado, llámenos, los números aparecerán en pantalla. Suerte y éxito.